La inmigración, inmigración ilegal, puntualmente la crisis migratoria. Ayer te mostramos unas imágenes de una huelga, si se quiere, de unos chiquitos que habían sido apartados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos. Hablamos de chiquitos de nacionalidad venezolana y de hecho esto sigue agravándose porque hay miles de venezolanos que se creen que se dirigían a los Estados Unidos y se han quedado actualmente varados en la frontera con México. Y claro, a la vera de la incertidumbre total de saber qué va a pasar, porque todo esto tiene que ver con un plan bilateral que fue anunciado el miércoles donde Washington informó que va a otorgar acceso humanitario a Estados Unidos por vía aérea hasta 24.000 venezolanos al tiempo que va a permitir a los funcionarios norteamericanos expulsar a México a los atrapados tratando de cruzar ilegalmente por tierra. De esta forma hemos llegado a un número récord de venezolanos que están llegando a la frontera de Estados Unidos este año y es así que el Ministro de Relaciones Exteriores mexicano dijo hace pocas horas atrás que es probable que el gobierno de Estados Unidos aumente el número de venezolanos a los que le va a brindar este acceso humanitario porque 24.000 es realmente un número muy bajo y de hecho, insisto con esto, ayer te mostramos cómo se quedaban los hijos separados de sus padres porque no daba el número para que puedan ingresar. En la Ciudad de México hay muchísimos migrantes venezolanos que fueron vistos en los alrededores de una de las terminales de autobuses de la capital tratando de conseguir tickets para poder cruzar. Esto sería de forma legal. Ahora el problema es la parte ilegal, los famosos coyotes cuando tienen que atravesar ríos con sus hijos, la muerte a la sombra de estos cruces, así está el panorama con un halo de tensión, por supuesto, entre Estados Unidos y México, la frontera y los venezolanos.